Música Muy buenas a todos chicos que hay, soy Gabilan Bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la variedad se está a gusto Y bienvenidos a un nuevo video del canal chicos Bienvenidos al duodécimo episodio Del Let's Play de Juriwebio Bienvenidos al fantástico mundo de Nintendo Hoy nos encontramos en el epílogo Batalla contra el mal Que bueno chicos, después del anterior episodio Que fue bastante bonito, bastante épico Nos enfrentamos al invocador y nos lo quitamos del medio Pero lo más importante Es que nos hicimos con la espada maestra Que va a ser vital para salvar al mundo Bueno chicos, sin más miramientos Vamos a darle a la A Vamos a darle a este nuevo mapa Y que solo podemos coger al link, será por algo Y bueno, y bueno, bueno, tenemos la espada maestra aquí Madre mía chaval Más 25.000 de que Oh chico, hola chaval Este episodio el pinta muy bien, veamos Vamos At long last, Link took up the master sword And proved himself a la leyenda, sí señor Jubalía Armed as he was, with the blade of evil's bane Link easily dispatched the newly revived wizra The evil magicians parting words in their ears Link and his allies set out to confront Sia at the temple of souls Con una serie de victorios detrás de ellos, la armada de Hyruleanía ha cambiado muy bien. Incluso Link comenzó a sentirse que era invencible mientras que la sword de la maestra estaba en sus manos. A continuación, le permitió la desconfianza de desigualdad, corregando a la cabeza hacia hordas de enemigos. Siya estaba esperando que Link se extiende, dando a ella la oportunidad de golpear. Y cuando los dos lados se batallaron, los ojos no conocidos se miraron de las sombras. No sé, bueno, ya sabéis que nos ha dicho la narradora. Claro, como está diciendo Link que es importante mantener la prudencia. Porque nos ha dicho la narradora que Link se lanzó sin pensar. Ya que, bueno, si ya se estaba esperando que una vez que tuviéramos las paramaestras se sintiera poderoso Link. Y claro, si se adelanta los acontecimientos. Cada grupo conectado con un vínculo mágico. Bueno, ya le hemos derretado acciones, que marinela. Vale, tenemos que ir a los bastiones. Toma los bastiones y anula sus vínculos. Vale, bien, cuidado. ¡Vamos! Ahí está, genial. Bien, 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 bien. No me gusta nada. Vale, tenemos que tomar los bastiones, sí señor, sí señor. Vale, donde hay pena, donde hay pena. Necesito matar gente, vamos. Es que, tío, con los golenos no voy a los otros. ¡Uh! ¿Esto no ha aparecido? Vale, mira. Vale, bien. Mira, le hemos podido ir a hacer los golpes. Vale, bien. Cuidado. Cuidado. Vamos. ¡Vamos! Casi. Venga, va, 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 va. ¡Bien! Ya, nos lo cargamos. Comandante de bastión, venga. Genial. Tenemos un bastión. Vamos a por más. Tenemos que tomar todos, tío. ¡Bien! Toma, le hemos dado los golpes. Ahí está, genial. Bien, bien, bien. Bien. Bien, nos quitamos un... Bien, 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 bien. Si seguimos a este paso, bien. Cuidado, cuidado con esto, eh. Cuidado con esto, que esto no se detecta el malo. Uh, lo he visto a tiempo. Vale, bien. ¿Dónde está el comandante? Aquí. Aquí está el comandante. Genial. Tomamos el bastión. Venga, vamos al siguiente. Venga, vamos al siguiente. Eh, es... Vale, vale, bien. Vamos a por todos los bastiones. Anula el vínculo mágico del oeste. Se está luchando contra el Grito e Ingenio. Hostia. Alguien tiene que ayudar a la princesa. Ala, ala, ¿qué es esto, tío? Olo, 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 olo. Aquí está el Ana. Aga, va, ayudemos aquí. No vayáis, golones. No vayáis. Venga, va, va, va. Que salga ya el puto comandante, joder. Vale, bien. Tomamos este. Venga, nos vamos al siguiente bastión. Tú por ahí, cabrón. Capitán de la guardia. Venga, vamos a por este. Es que con la espada más detrás que nos da un montón que eres superior, pero... 20.000 veces. Vale, bien. Tenemos aquí otro. Bien, genial. Vamos, vamos. Buenísima. Bien. Vamos. A ver, yo siempre tengo una super técnica para aquí. Para lo que... Bueno, super técnica. Una habilidad para... Para cada cual, ¿no? Por ejemplo, si veo mucha gente, pues hago así. Me los quito a unos cuantos del medio. Vamos, yo... Vale, bien. Tenemos ya cargados... Está la misión. Bien. Misión completada. Tenemos todos los bastiones. Vamos a anular el poder mágico este raro. Conquitar un bastión y ya están anular el vínculo. Aquí tenemos un guito ahí, ¿no? Esto es pesado, que son pesados. Pesado que eres un pesado. Ahí está. La sala de la hechicera se ha abierto. Capitán de la guardia. Bien, lana, bien. Joder, bien. Joder, bien. Bien, tomamos esto. Bien, vamos tomando. Vamos tomando. Las puertas están abiertas. Sí, está adentro. Uy, uy, cuidado. Cuidado, chicos. Ahora. ¿Dónde está Sia? Está ahí, está ahí. Me da un poquito de nervio. No, estoy bastante nervioso. ¿Qué queréis que os diga? Vale, bien. Aquí está Sia, tío. Fuera, cojones. Se le ve bastante emocionado a Link. Y no es bueno. Lo peor es que tiene razón. Arrogancia, eh, con orgullo. Malgo. Que épico, que épico pinta esto. ¡Vaya batalla guapa la tenemos! ¡Vamos! Me da igual lo que me digan. Me da igual lo que piensen. Pero yo soy el que juega. Yo soy quien maneja. Vamos, vamos. Buenísima. Ahí está. Yo soy el impertadero. Luis, coño. Yo soy el impertadero de la leyenda. Me cago en la puta. ¡Vamos! ¡No! ¡Joder! La sombra va a ser mi perdición. Me cago en todo lo que se me mira. ¿Qué? ¿Qué dices? Me han parecido más lino oscuro. Ya decía yo que había sido un poquito fácil. Pero igual, lo mejor es que son... Eh, eh, eh. Tú cabrón, pero ven aquí. Lo peor es que se viran, tío. ¡Oh, oh, Ganondorf! El rey demonio, Ganondorf. Joder, tío. Me está tocando los cojones esta cosa. Ya está, hombre. Vale, bien. Nos lo cargamos ya. No. Bien. ¿Lo cargamos o no? No. 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 Eh... Por aquí. Por aquí, viniendo por aquí hay otro. Vale, aquí. Vale, bien. Vale, vale. ¿Vale? Menos mal que los lignos oscuros Son como muy Previsibles, ¿no? Bueno, es que los ataques los conocemos Ya que siempre lo hacemos esto nosotros, ¿no? Así que sabemos cuando va a ser un ataque Combo de estos grandes Un ataque potente, por así decirlo Vale, bien La acción de esto está a punto de caer, misión completada Has derrotado a dos lignos oscuros Yo no voy a dejar yo luchar Por lo que quiero Joder, bien Me he equivocado, pero bueno Va Gua, tío, que desito, por favor Vamos Ya está Derrotado En apuros, la princesa No Tengo la sala cerrada No, tío, ahora han padecido más lignos oscuros Dios Tengo cuatro, tío Tengo cuatro, tío ¡Hala! ¡Lama! ¡Qué fuerte, Link! ¡Oh! ¡DANURIA! ¡IMPA! ¡Visma! ¡Pey! Ahí estamos, chicos Ya los conocen, ¿no? Pues a la batalla, chicos Vale, voy a capturar esto Vale, voy a capturar esto Vale, bien Muchas gracias, Pey O Pey Lo podemos pronunciar como Pey, no sé ¡Pey! Perciba un poder creciente La espada maestra comienza a revelar, empieza a revelar su verdadero poder Sí ¿Que lucharás tú misma? Pues bueno, aquí sí Como que se ha retirado el campo de batalla Están Tan cagona, eh, tío ¿En serio? ¿En serio? Nos tenemos que retirar Venga, va, 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 vamos a despejar un poquito el camino No, 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 no ¿Dónde estás? Seida, estás aquí, ¿no? ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va, va! Estoy viendo a Ganon Jeff por la espalda, tío Venga, ¿dónde está, tío? ¿Viene hacia acá? No, 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 no ¿Qué fuerza bruta es esa, tío? ¡Vamos! Dios, no es cabal Vale, bien Venga, va Te dejaré que está cerca Que está la princesa Miradme nunca Bien, toda la energía ¡Vamos! Esto puede ser el golpe final, eh ¡Bum! ¡Buah, chaval! Ya está, ya está No se preocupe Que lo he hecho antes de tiempo ¡Buah, chaval! Nueva misión Ven, se hagan a Ganondorf Y ya lo venció Ya lo he vencido ¡Que ya lo he vencido! ¡Ja, ja, ja! Que ya lo he vencido Las tropas de Yiru ¡Perdona! De nada, princesa Siempre estaré a tu lado Las tropas de Yiru Y se irá cachando ¡Anda! ¡Vistoria! ¡Buah, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué epicidad! ¡Tan grande! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Uah! Dios santo bendito De mi corazón ¡Qué epicidad! Ahí está Nos montamos en nuestro carallo Y a ver a dónde vamos ¡Madre mía, Ganondorf! Pues ahí está, chicos Batalla contra el mal Completado Para divina Para divina Ni Yasui Muy bien Nos han dado un montón de cositas Muy interesantes Bueno, lo que voy a hacer Para el siguiente episodio Es retar un poquito al Link En plan Mejorar habilidades Y todo eso Ya que tendremos muchísimas rupias Que no hemos usado Y aquí tenemos Valle de la hechicera Que es un Que es un nuevo episodio Que tendremos Y ya no le tiene que quedar Mucho a este lexplay Le tiene que quedar Poquísimo, poquísimo Bueno, chicos Muchísimas gracias Por estar en un episodio más Aquí junto a mí Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao!